¡Un voto de amor! ¡Un voto de amor! ¡Un voto de paz! Como lo hacen cada año, distintos grupos que nuclean a personas con discapacidad en Mar del Plata se reunieron en la Plaza de Scarpatti para armar su arbolito de Navidad. Se invitan a todas las instituciones, cada uno expresa su deseo para el año que viene y bueno, para nuestros chicos es una fiesta. Están muy contentos, es un momento de felicidad para ellos. Sí, muy contentos. Realmente están esperando este momento para colgar en el arbolito, expresar su deseo y aparte estar en un día de recreación con sus compañeros, que es lo más importante que tienen ellos, la integridad entre ellos. ¿De cuántos chicos estamos hablando que participan de este acto? Mirá, nuestros chicos, nosotros en nuestra institución tenemos cerca de 30, 28, pero te das cuenta que arriba decían chicos, porque vinieron todas las instituciones. ¿Cuántas instituciones hay en Mar del Plata? Y en Mar del Plata tenemos cerca de 10 instituciones. Te habló de centros de día, después también participan geriátricos, participa acá enfrente, tenemos ALMA, que son los viciados. O sea, se trata de invitar a todas, pero en número más o menos centro de día estamos cerca de los 10, aunque nosotros somos pioneros. ¿Cuál es el objetivo de un acto como este? Nuestro objetivo es la integridad. En realidad, entre todos se conocen. Porque, te digo, por esta institución la han pasado todos. Y después, por distintas cronologías de su patología, se pueden desintegrando, avancemos juntos, cosechando tiempo, Pochadín, Arco Baleno, o sea, hay muchos centros de día hoy en Mar del Plata, gracias a Dios, para atender la patología de nuestros chicos. Chicos que son todos mayores, pero decimos siempre chicos por su edad cronológica. Cada institución expresa un deseo, ¿no? Cada institución expresa un deseo, como lo están escuchando, y nuestra directora lo va leyendo. Para que no se haga tan largo, pero acuerden que se saca a la una de la tarde y estamos acá. Después los invitamos, traen mate, bueno, con pan dulce, alguna gaseosa. Pasen el día con nosotros.